La amazona Alejandra Zamora sigue la tradición de una familia hípica que inició su abuelo en Monterrey, Nuevo León y que sigue su padre Álvaro y sus hermanos Armando, Iván y Orlando. Su pasión por los caballos los llevó a formar la Escuela de Equitación Zamora en el municipio de San Pedro Garza, Nuevo León. Mi abuelo es el capitán Álvaro Zamora y mi padre el señor Armando Zamora. Estoy involucrada en el hipismo porque estoy en la tercera generación. Mi abuelo fue uno de los primeros del hipismo en mi casa, en Monterrey, sucesivamente mi padre y ahora nosotros. Los Zamora destacan en las competencias de salto en las ciudades de Querétaro, México, Wellington, Dallas y Praga. Además, Alejandra también colabora en una línea de comida especializada en caballos de reconocimiento internacional. Buscamos la preparación para que el caballo dé ese trabajo óptimo para lograr a lo que quieres llegar. No nos vamos a casa si no dejamos el caballo en las mejores condiciones, o sea, desde su agua, su alimento, la cama, la limpieza, el cobijo también, porque es importante dependiendo la temperatura. Alejandra, tras montar desde niña más de ocho horas diarias, reconoce que un caballo de salto ofrece su mejor rendimiento a partir de los diez años de edad y expresó que los jinetes y las amazonas compatriotas han tenido buenas participaciones en el mundo ecuestre. Nosotros hemos demostrado en la Copa de Naciones en Irlanda, que se dio el año pasado, en Estados Unidos. Pero bueno, México, desde la época de Mariles, ha mostrado ser un buen equipo mexicano, que va también a la batalla. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.